Gracias a Dios llegamos al año, que no es poco, así que, bueno, con una invitación para todos los medios que siempre nos han acompañado y queremos recibirlo, bueno, a todos ustedes, a todas las radios, el diario, ustedes, así que, bueno, es un gusto poder devolverle un poco de todo lo que nos han prestado este tiempo difundiendo los eventos que me están en el Mundo Rojo. Dentro de todo positivo, o sea, es como todo, es un año muy difícil, se han probado algunas cosas, algunas cosas anduvieron mejor que otras, pero bueno, siempre remándola y apostando a seguir haciendo eventos. Y proyecto, lo más cerca que tenemos es mañana y pasado, el aniversario del Mundo Rojo, con algo de rock y popular. Se ha mezclado todo para que la gente lo disfrute, con la apertura de las puertas a las 22.30, con la metodología que hasta las 12 de la noche es gratis. O sea, todos los que vayan hasta las 12 de la noche es gratis. El día viernes tenemos a Pablo Luna, un ex integrante de Banda 21, Cumbia Covers, de Cumbia Canchera, y cerramos el viernes con Cristian Reynoso y la Banda Lefra, con un tributo a Gary. Sí, eso es algo que los dueños, bueno, organizaron conjuntamente con la municipalidad, con el área de cultura, y va a haber, como decís vos, peña, tango, varios eventos. Tenemos, bueno, por la página de Facebook, la gente consulta y uno se da cuenta que hay mucha gente de afuera que les interesan los eventos. Mundo Rojo tiene la particularidad de hacer multi-eventos, o sea, desde folclore, rock, cuarteto, que no puede faltar, ¿cierto? Tratamos siempre en cada evento que haya un espacio para la gente local, desde las bandas de rock, como siempre nombramos, algunas bandas de cuarteto que han participado, solistas. Sí, sí, la idea es estar abierto a todas las... Nosotros entramos por un proyecto que llevamos de una fiesta retro, se lo presentamos a los dueños con el amigo Gastón Moray la vez pasada, y ahí, bueno, empezamos a participar de algunos eventos. ¡Gracias!